y epale que pasa gente aquí crack de nuevo estamos en el noveno episodio de rachet and clan de la playstation 4 nos tenemos que cambiar de planeta pero hay una cosa que nunca me había fijado que es que cojones es ese bicho gigantesco que que está por ahí se tiene pinta de ser un monstruo bien enorme sabes pero nada intentas bajar para abajo pero no pueden nadar o sea que te caes al infinito pero es muy curioso no sé parece el bicho más grande del juego vale pues como es muy bonito pues nos vamos a hacer esas tres misiones a ver parte superior de la catarata bueno eso es más para un gitón por lo que yo me centro en la historia principal vamos a reunirnos con felton rath y destruir las hidro cosechadoras bueno es decir que ahora vamos a tener que usar la nave otra vez y cargarnos pues eso las hidro cosechadoras si la verdad es que este planeta mola mucho está muy 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 chulo ahí están mola un huevo este tipo de añadidos para este remake vale para adentro ahí está su hermano que son exactamente iguales solo que con una camiseta hawaiana fin muy bien pues yo pensaba que antes a vale primero nos tienen que revalar la nave es a reunirnos con felton rath mierda reunirnos con felton rath y que no mejore la nave espacial que me aspen y me sirvan con ensalada una mega mofeta green me dijo que era amigo de un lombax pero no me lo creí nunca había visto uno de verdad debes de ser rachet que extraño el parecido es asombroso lo sé grimm pidió que te ayudáramos con las hidro cosechadoras si quieres destruir esas cosas tenemos que mejorar tu nave y resulta que el mejor experto de la galaxia está aquí por una convención de cómics ven te llevaré con él si los globoides llevan llegando a la costa desde el ataque de los blar diablos desagradables pero están buenos y los cocinas bien va a tomar por culo empezamos ¿Qué pasa amigo? Ahí está Vamos a dejarnos este Porque como ahora tenemos que montarnos aquí Pero a ver Las bombas Mira, ahora, eso es el momento de dejarlo Y ya actúa para nosotros Vale, por haberme apoyado ahí arriba Me he hecho daño Bueno, no quedará nada para llegar Ay, me había atascado Va ¿Alguien más? Ya está, ya me he llevado Ahí está, arrasando con todo Mira, allí hay Claritaño Pero bueno, ¿para qué? No muere el cangrejo Ay, 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 ay Me ha adelantado mucho Ay, que me ha vuelto abajo Me ha dado de pleno Estoy a muy poco de vida Voy a coger de vida Vamos a darle caña Estoy un poco tocado Pero bueno, él también La ha palmado Estoy sin munición Ahora Perfecto Vale, si me queda esa munición De este Venga, el pixelator otra vez Mira, por ahí hay Más realitaño Bueno, es que es un mundo a explorar En verdad No muy grande Pero sí que tiene Distintas partes En algunos planetas A ver Yo estaba observando El mundo Vale Bueno, el amigo Nos va a resultar familiar Aunque no nos resulte familiar El nombre Vale Vamos para allá Este hombre no puede pasar Así que Ahí está Que pase Se lo abrimos nosotros Mira cómo anda Que Que majete Está ahí tomando la curva Pues Vamos a soltar Ahí Y ya Que le voy Hagan el favor Y por ahí Vale Pues voy para allá Voy a poner Este misil Y va a ir Ahí Vale Vale Perfecto Vamos a dar al botoncito Ya voy Perdón No estoy en forma Vamos Vamos Mira Mira Ahí En salón Poquita luz Y vale Karoke Si hay suerte Mi amigo ingeniero Estará Ahí Es tu amigo Los del foro De holojuegos Lo llaman Vigal Joder Una munición ¿Dónde está el bicho? Ostias Detrás mía O sea De todos los sitios Que he mirado El único que me faltaba Y es donde estaba Hostia Otro por aquí Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Que locura Que locura Vale Me han acabado Todos los pichelos Abajo Vale Vamos dentro Eh Al ¿Puedes abrir? ¿Cuál es la contraseña? Vamos No me hagas decirlo Tú mismo Tengo aquí La antología Completa Del Dexiorion Y puedo cantar La canción Por canción Saludad A Vigal El conquistador Sigue La gloria De su hechicero De nivel 20 Brilla más Que la cuarta Estrella De Julius Mayor Mira quién es Eh Ratchet Clank Que pequeña Es la galaxia Que tal Le va A Cora Está bien Oye Venimos a destruir Hidro cosechadoras Podrías ayudarnos A mejorar Las armas De a bordo Un gusto Ayudar a los Rangers galácticos Que tal Un kit De tesla Trozadores Usa electroemisores Polarizados Para aumentar La propulsión Un 128,7% Ni un casco De raritanio Es rival Para esos bebés Parece justo Lo que necesitamos Ve delante Te cubrimos Ahora es cuando Volvemos a la nave Creo que ya no Va a haber Ningún enemigo O sea Ya hemos limpiado La zona ¿Sabes que aparecieron Justo cuando Iba a participar En una charla Sobre los fallos De las holopelículas Basadas en TV Estaban todos Los blogueros Importantes Yo Stuart Zurgo Obsidia Van Smoot Van Smoot Estuvo ahí ¿De verdad? Ah La adoro Lo odio todo No hay Holopelícula Juego O producto Online Que ella no haya Triturado En la sección De comentarios Hace falta Auténtica habilidad Para eso Vamos por ella Si que tardan En llegar Aquí estamos Muy bien Abramos el capó Pero no estaba ya Haciéndolo Reinstalando software De armamento Reiniciando Hecho Detectado kit De tesla trozador Buena casa Ole A ver si lo hacemos A la primera ¿A qué estás esperando? Cárgate esas hidro cosechadoras Recuerda que la munición Normal No sirve Contra las hidro cosechadoras Usa los tesla Cohetes Derriba esos platillos Blarg Y soltarán munición Y salud Que puedes recoger Vale Muy bien Vale pues Vamos a buscar Naves Por ahí va una Por ahí va otra Por ahí va otra Por ahí va otra Por ahí va otra Vale Pam 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 Y seguir Pues lanzo un misil Y así Recaudo más A tomar por culo Es lo más fácil Chicos Mira vamos a agregarnos A este ya Y a seguir Se están cabreando Falta una Ahí está Venga va Nitro Vamos a atacarle por aquí Uno Dos ¡Ah! Y tres Ya están todas Perfecto Ole Bueno pues esto ha sido todo Ya hemos cumplido Todos los objetivos No ha estado nada mal Vale Vale Nos lo va a poner En un segundo Porque son bonitas Mira como mira Con la cara de Víctor Que bonito Que no tiene brazos Muy bien Debería ayudarte A acceder a esas estaciones De bombeo Ah vale Vamos a ir a las estaciones De bombeo Ahora que tenemos Esto O sea que aún no acaba aquí Muy bien Vamos a la estación De bombeo Ahí está Vale Vale Vamos para abajo Vale Aquí tenemos Un bicho feo De estos Ya está Vaciado Ya podemos andar Con normalidad Vamos a desbloquear Esto Ya está solucionado Y continuamos A la mierda Ese pez Que no sé Que pinta Ahí fuera del agua Vamos a darle De refilón A ese No te me vayas Y vamos Principalmente A llenarlo A través del agua Para poder Subir ahí arriba Ahí está Y De cabeza Al agua Como veis Mola Mucho Y la Movilidad En el agua Es fantástica Uf Aquí misil Y ahora Alierne Tiros Madre mía Madre mía Por todos los lados Como se multiplican Pues Son un mini ejército Al final A darle caña A esto Y bueno Aquí tenemos Una pequeña Plataforma Joder He calculado mal Pero bueno Mira Me lo he cargado Las cargas Que quería cargarme Va Ahora sí Joder Ahora Uf Me apuntaba bien Ahí lo tenemos Muy bien Vamos a continuar Por aquí abajo Vale Y por aquí Ahí está Misil Y dando para el pelo Ya quedan pocos Ya está Bueno Suena uno por ahí ¿Dónde estás? Bueno No sé Se habrá bugueado ese A menos Sé que haya caído Por aquí Bueno Da igual No me voy a A parar Por un Un bug Eso me ha pasado Alguna vez Pero bueno No suele pasar No es lo normal Vale Y aquí tenemos El gadget Por el cual Nos hemos movido Tanto por aquí Al fin Puedo respirar Bajo el agua Vamos a abrir No no vamos a abrir Vamos a salir Y nada Ya podemos Bucear Todo lo que queramos Que no nos vamos A morir Ni a hogar Ni Ni nada de nada Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este episodio Me acaba de comer Un tiburón Que me ha asustado un poco Pero bueno Eso también te ha pasado En el primero En el original Bueno chavales Espero que Que os haya gustado Este Pues este gameplay Esta parte Y bueno Lo que os digo siempre Un like Si os ha gustado Comentadme Que os parece O las sugerencias Que queráis Y bueno Como siempre os digo El tope Es suscribiros Para más novedades Así que nada chavales Un saludo Y hasta la próxima Chavales Un saludo Chavales